Nuestro planeta, la Tierra, tiene como nosotros su piel. Cuando la cuidamos, se ve sana, resplandece y brilla por sí sola. Al descuidarla, se degrada. Si la mimamos, las huellas se desvanecen. En Martiderm, líderes en el cuidado de la piel, queremos ayudar a cuidarla del planeta. Con nuestro programa Smart Planet, hemos transformado nuestra planta de producción en una nave cero emisiones que utiliza el 100% de energía de fuentes renovables. Ahora, hemos ecodiseñado el packaging de nuestro producto insignia, las ampollas, reduciendo en un 84% el uso de plástico convencional al sustituirlo por un material compostable que proviene del maíz y se biodegrada. Estas y otras mejoras forman parte de nuestro compromiso en seguir avanzando para mejorar la salud de nuestra piel y la de nuestro planeta. Smart Planet, un gran paso para no dejar huella.